Te voy a buscar este fin de semana, te voy a tratar como se trata una dama Hoy he venido yo a verte, eh, déjame conocerte Tú me gustas mucho a mí, eh, yo te voy a conquistar El problema no está ahí, eh, eh, quiero que seas para mí Tú me gustas mucho a mí, eh, eh, yo te voy a hacer feliz El problema no está ahí, eh, eh, quiero que seas mi mujer, mi mujer, mi mujer Nos vamos muy lejos de aquí, no tengo dinero pero para ti sí Te llevo al pulgacito y te va a gustar ahí Te hago una mansión en la orilla del mar Mami ven que me quiero casar Pegarte tres hijos y volver a ser papá Hacerte mamá y quedarme contigo hasta la eternidad Hasta la eternidad Y volverte a agarrar tu mano, cogeré Una linda sonrisa, yo te sacaré pa' que veas Tú eres mi lucero, cosa buena Tú eres que domina mi sistema Tú me gustas mucho a mí, eh, eh, yo te voy a conquistar El problema no está ahí, eh, eh, quiero que seas para mí Tú me gustas mucho a mí, eh, eh, yo te voy a hacer feliz El problema no está ahí, eh, 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 quiero que seas mi mujer, mi mujer, mi mujer Nos vamos de viaje a lista tus maletas Te llevo a gotera pa' que veas lo que es fiesta Ahí gozaremos para que bailemos juntos Y después nos vamos a viajar por todo el mundo Y te llevo a Francia con estilo y elegancia Te compro prenda y mucha fragancia Me gusta tu cara, tu pelo y tu belleza Todo lo que tiene huele rico como a fresa Es que me enloquece tu forma de caminar Tu cintura, tu cadera Me gusta todo eso que tú tienes Pídeme lo que tú quieres y lo que desees Tú me gustas mucho a mí, eh, eh, yo te voy a conquistar El problema no está ahí, eh, eh, quiero que seas para mí Tú me gustas mucho a mí, eh, eh, yo te voy a hacer feliz El problema no está ahí, eh, 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 quiero que seas mi mujer, mi mujer, mi mujer Eso es así para todas las nenas Taz, el callejero Seguimos conectando juntos, papá Guillo, el juez